¡Suscríbete al canal! Es una casa la cual la sostiene Steve, este memorable personaje de Minecraft Pocket Edition que siempre ha estado con nosotros, en antiguas versiones pues lo tuvimos que usar a fuerzas en las primeras y así, pero bueno, lo que más importa aquí es esto. Bueno, las dos cosas importan, la casa y el Steve, pero lo que más importa pues es el Steve, sí, el Steve se lleva el premio del video porque es una estructura que fue muy bien hecha y aparte está sosteniendo una mansión y sí, ya mejor sigo con el video. La mansión o casa, bueno, es una casa pero pues le podría decir mansión, a todo le digo mansión pero no importa. Vamos a explorarla un poquito, ahorita vamos a explorar un poquito a Steve también, claro que sí, no lo vamos a dejar por fuera. Primero vamos a empezar con Steve, ¿por qué? Porque, pues sí, mírenle nomás la cara, esta cara suculenta, si tú le enseñas este mapa a una mujer seguro que te pide que sea su novia, claro, sí, inténtenlo. Como ven, acá me encuentro en los pies de Steve, vamos a entrar por estas puertecillas y aquí nos vamos a encontrar dos maneras de subir pues hacia la cima, hacia donde está la mansión. Bueno, la casa, sí, es que muchos me dicen que por qué digo mansión cuando es casa, pero a todo le digo mansión como ya les había mencionado, así que ya vamos a seguir con el video. Así que yo voy a elegir una de estas dos, puedo elegir subir aquí por el agua, que esto me va a demorar por lo menos unos 10 minutos, o puedo elegir esto que me va a demorar por lo menos unos 30 minutos. Ok, no, en realidad esto me demora como unos 5 minutos el del agua o menos y pues esto dependiendo de cómo me suba, pues es lo que va a tardar. Así que no vamos a tomar ninguno, en este caso yo voy a hacer una pequeña transición y estamos arriba. Ya estoy aquí en la cima, como ven pues la mansión, bueno casa, la casa, la casa está muy bien, me gustó bastante, ya la explore y ahorita van a ver pues que contiene. Vamos a entrar por esta partecita, tenemos dos puertas, una araña que pues claro vamos a matarla, muy bien. Por aquí entraríamos, en caso de que tú te vayas por las entradas de abajo vas a salir por esta parte que yo pues simplemente volé, pero pues que estoy en creativo, si tú estás en survival pues vas a entrar por aquí. Tú puedes decorar esta casa porque no está decorada, simplemente tú la puedes decorar ya que es un mapa algo antiguo que está pues en versiones como la 0.11 y así, pero pues yo se los quise traer porque me llamó muchísimo la atención este mapa que es de la mansión con Steve. Vamos a explorar por la parte de arriba, que muchos sé que quieren saber que hay en la parte de arriba y no hay nada. Sí, sí, no hay nada, sí lo están viendo ustedes, no hay nada, pero lo importante es que tiene gran espacio por si tú quieres, no sé, invitar a tus amigos o quien tú quieras a esta mansión. Bueno, casa, lo vuelvo a repetir, es una casa. Pues simplemente los invitas y acá vamos por la parte de atrás, como ven aquí está una fuente que está muy épica, vamos a bañarnos. ¿Para que luego no digan que yo no me baño? Aquí se está bañando mi skin, claro que sí, sí, tienes que bañarte porque si no bañas a tu skin, pues ¿cómo vas a conquistar así a las chicas? Ya, ok. Seguimos por esta parte de atrás y como ven tenemos una épica piscina la cual la podemos compartir con nuestros amigos los Creepers. Pero Megandroid, no creo que los amigos Creepers sean una gran opción porque van a explotar todo. Cierto, muy bien, muy bien. Así que pues como ya escucharon al personaje anterior que no sé quién es, pero seguramente es un tipo algo apuesto, muy guapo, por eso es que nos está dando estos consejos. No les recomiendo que entren con Creepers, simplemente pongan aldeanos, los aldeanos son chidos y a cerdos, no sé, lo que ustedes quieran. Acá tienen las camas para pues simplemente dormir un rato, aunque no se puede dormir en Minecraft si no son camas de verdad, pero vamos a hacer una simulación. Pero qué cómoda esta cama. Mierda, no me puedo acostar, solamente sentar. Tenemos esta partecita que en realidad no sé exactamente qué sea, aunque sí creo que es una mini cocina que no la voy a necesitar. ¿Quién necesita una cocina en esta parte cuando puedes tener todas las cosas gratis? Bueno, no importa. Tenemos unos banquitos por acá, unos cultivos que están pues bien protegidos por este Creeper. A ver, amigo Creeper, tres, lo siento amigo Creeper, muere, tienes que morirte, no te tengo que matar, tú solo te vas a morir y adiós amigo, adiós. Murió, 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 se podría decir de una manera heroica. No, en realidad no, simplemente murió porque yo lo maté y sí, me caía gordo el Creeper. Y pues bueno, en sí, esta sería toda la casa. Sí, ahora no dije mansión porque pues ya me puse bien. Esta es toda la casa, ya la explore un poco. Descárgate este mapa. Me mandas una captura de pantalla por medio de mi Twitter que estarás apareciendo ahí en la pantalla. Vas, me sigues y simplemente me etiquetas. Y tómate un screenshot con este grandioso Steve que está muy suculento al lado del Creeper que a ustedes también les va a parecer este Creeper. Y espero que les haya gustado. Si les ha gustado este video y también pues el mapa en sí, puedes regalarme un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!